Con su permiso, señor presidente, informaremos sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor, con la presentación. Bien, iniciamos con informar la cantidad de habitantes que tiene aquí el estado, con 3.78 millones de habitantes en siete municipios y donde se concentran en tres de ellos la mayoría de la población. El 90.1% está concentrado en Tijuana, Mexicali y Ensenada, esos tres municipios con esta densidad de población importante. También aquí es donde se identifican también los aspectos de seguridad que hay que atender y que ha estado atendiendo el estado junto con las fuerzas de seguridad del gobierno de México. También mencionar que este estado tiene una gran cantidad de población flotante. Además de estos números que tienen estos municipios, pues ahí hay un incremento en población flotante que también son o se toman en cuenta para la seguridad que tiene que brindar el gobierno federal y el estado. En cuanto a la asistencia de la señora gobernadora, las reuniones de coordinación estatal para la construcción ha participado en el 93% de estas reuniones. 493 ocasiones ha estado liderando la mesa de seguridad. Y esto es una parte importante porque los gobernadores son los que dirigen el esfuerzo de seguridad en los estados. En esa mesa se coordina todo lo que son los esfuerzos, las acciones, las medidas que se van a tomar para el beneficio de la población en el ámbito de la seguridad. Y esta presencia de la señora gobernadora en la mesa, pues es el resultado de lo que ahorita más adelante vamos a ver como algunos delitos que aunque están... en los lugares a nivel nacional, pues se observa el trabajo coordinado para que puedan ir reduciéndose todos estos delitos. Adelante, por favor. La incidencia delictiva, como mencionaba, robo de vehículos, tiene en primer lugar, en segundo lugar a nivel nacional, está homicidios dolosos, está también delitos de impacto, trata de personas. En séptimo, el robo a casa habitación, la extorsión en 20, también una tendencia a la baja, el secuestro en 22, al igual que el robo de transportes, también con una tendencia a la baja, pero ahorita vamos a ver el análisis de estas gráficas para observar, como ya mencionaba. Miren, le queremos comentar que son fallas de origen, las que está usted escuchando, de pronto se perdió el audio por completo, estamos buscando tal vez en otra transmisión, a ver si podemos reenlazarnos a la transmisión de presidencia, son fallas de origen. David, ¿estamos ya en la otra? Bien, adelante. No, mire, algo está pasando en estos momentos. No se escucha nada. No se escucha nada. El audio sigue transmitiendo en el centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia. No sabemos qué es lo que está pasando ahí. Dejaron simple y sencillamente la toma abierta de lo que está exponiendo el general secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval. El número también es el que de alguna manera es reducido y van a terminar el año con un número menor a lo que tuvieron en el 2022. Aquí se ve el trabajo. Muy claramente se ve cómo va la tendencia hacia arriba del 20 al 22 y cómo baja en el 23. Homicidios dolosos, 176 homicidios en septiembre, segundo lugar a nivel nacional. Y de igual forma, aquí podemos observar en la lámina cómo 19, 20, 21 tiene un aumento, el 22 ya se logra reducción en homicidios en homicidios dolosos. La tendencia es de igual manera hacia la baja. Aquí tienen una tendencia muy regular desde lo que tenemos en el acumulado, que nos marca también el delito va hacia la baja. La extorsión, 8 delitos en septiembre de esta naturaleza, 20 lugar a nivel nacional. La tendencia también de igual forma hacia la baja. Y aquí también se observa lo mismo, 20, 21, 22 subiendo y ya el 23 se logra detener este incremento de este delito. El secuestro, en septiembre no tuvieron, no tuvieron secuestros. Tiene el 22 lugar a nivel nacional. Y las gráficas nos vuelven a mostrar la misma situación. Desde el 19 empieza a subir, el 20, el 21, el 22 y ya en el 23 ese trabajo coordinado, pues se logra buenos resultados. Solamente 7 en lo que va del 23. El robo en transporte, 11 delitos en septiembre, 22 lugar a nivel nacional. Sí ocupa un lugar muy atrás, pero sí aquí se ve un incremento. Del 22 al 23 sí se ve un número importante en incremento. Y dentro de las recomendaciones que se hicieron en la reunión de gabinete, pues es atender este delito también. En cuanto a los delitos de impacto, el reunir en un solo número todos esos delitos que impactan a la sociedad, tuvieron 5.033 en septiembre. Tiene el segundo lugar a nivel nacional, pero también aquí entre el 22 y 23 se vuelve a identificar este trabajo que se convierte en una reducción de estos delitos en homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta el mes de septiembre, que es como mencioné el último mes que tenemos información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado tiene el segundo lugar con 12.116 homicidios, siendo la media de 4.206 por estos mismos homicidios dolosos, pero por cada 100.000 habitantes. En esta gráfica podemos observar que continúa con el segundo lugar, siendo 321 homicidios, siendo la media de 117. en el análisis de los municipios con mayor incidencia delictiva y centrados nada más a lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito concentran el 97 por ciento de estos delitos, pero en la siguiente lámina vamos a ver cómo también las fuerzas de seguridad están concentradas en el trabajo en esos municipios. Adelante, por favor. En seguridad pública, los efectivos que se tienen en la Policía Estatal, 1.185 elementos de esos 817 son los operativos, los que están realizando el trabajo en contacto con la población. en la Policía Municipal, 5.271 operativos, 3.805 para un total de 6.456 policías, de ellos 4.622 son operativos. Aquí podemos ver en la lámina los municipios con mayor presencia de policías y que coincide con la anterior donde establecimos que se presentaban la mayor cantidad de delitos. Aquí tenemos el primer lugar en Mexicali con 2.399 elementos, Tijuana 2.343 y Ensenada 1.077. En lo que es fuerzas de seguridad, fuerzas de seguridad federales, tenemos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 4.206 efectivos, de ellos 3.823 operativos. De la Secretaría de Marina, 1.355 y operativos son de este número 782. La Guardia Nacional tiene un total de 4.122 elementos aquí en el estado. De este número 3.710 son la fuerza operativa. Se hace un total de fuerzas de seguridad federales de 9.683 elementos y de ellos 8.315 operativos. Y sumado con lo de las policías estatales y municipales, tenemos un total de 12.937 elementos trabajando en el ámbito de la seguridad, coordinados desde la mesa de seguridad que lidera la gobernadora, trabajando en contacto con la sociedad. Adelante, por favor. Aquí tenemos las coordinaciones de la Guardia Nacional donde trabajan esos más de 12.000 elementos que son la coordinación de Tijuana, la de Tecate, Tijuana, San Quintín, Mexicali, perdón, San Quintín y Ensenada. En estas, así lo tenemos dividido el estado. Ahí en estas coordinaciones es donde se lleva a cabo este trabajo para beneficio de la sociedad. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el proyecto del 2019 se construyó aquí una compañía en Tijuana. En el 2020 se construyeron cinco, Fuentecate, Mexicali, San Quintín, Ensenada y Rosarito. En el 22 fueron dos, Mexicali y Tijuana. Estas están ya terminadas. Tenemos para el proyecto del 23, tenemos cinco por iniciar. Están consideradas tres compañías aquí en Tijuana y dos en Ensenada. También en las instalaciones del ejército se le cedieron a la Guardia Nacional cinco instalaciones para que hicieran su despliegue y pudieran operar. De tal manera que el estado, perdón, de tal manera que el estado contará con 18 instalaciones donde estarán las compañías de Guardia Nacional. En cuanto a la asignación de recursos federales estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el fondo de aportaciones para la seguridad pública, el estado cuenta con 417.9 millones de pesos. En el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 3.321.3 millones de pesos. Y en el fondo para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, cuenta con 52.8 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí en el estado de Baja California ha habido un trabajo importante, 124.047 kilogramos de marihuana, 3.426 kilogramos de cocaína, 541 kilogramos de heroína, 94 kilogramos de goma de opio, 57.244 kilogramos de metanfetaminas. De fentanilo, tenemos 1.169 kilogramos de fentanilo en polvo. En pastillas de fentanilo se han asegurado en el estado 12 millones de pastillas de fentanilo. De ampolletas de fentanilo, 921, 19 laboratorios clandestinos. Estos resultados son sumamente importantes. Este es el trabajo, el trabajo que cito de manera coordinada. Se hace estado, fuerzas federales, municipales. Es el esfuerzo de todos por garantizar la seguridad y retirar de la población estos enervantes que tanto daño le hacen. También en aseguramiento, pues pistas de aterrizaje. Se han detectado ocho y se han destruido. Se han detenido a más de 7.000 personas, 11 aeronaves aseguradas, 4.863 vehículos terrestres asegurados, 18 embarcaciones, 2.428 armas de fuego de diferentes calibres, 138.798 cartuchos asegurados, 4.000 y más de 4.000 cargadores. Continuamos. Más de 4.000 cargadores, 29 granadas, 8.7 millones de pesos asegurados a la delincuencia, 16.8 millones de dólares y 856.428 litros de combustible asegurado. También en la parte de alertamientos aéreos. Este es un trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana que coordina precisamente con el Ejército y con la Guardia Nacional y con la Armada. En este trabajo de alertamientos tenemos 11 alertamientos aéreos, 4 trabajos de inteligencia aérea que se han desarrollado y reconocimientos terrestres coordinados con la Fuerza Aérea. Y aquí ha habido también unos aseguramientos importantes. 11 aeronaves, 788.3 kilogramos de cocaína, 2.135.1 kilogramos de metanfetamina, 133.7 kilogramos de heroína, 175.7 kilogramos de fentanilo, 14.2 kilogramos de goma de opio, 651.1 kilogramos de marihuana, 1.652.199 pastillas de fentanilo, 9 detenidos, 29 armas, 62 cartuchos, 25 cargadores, 10 vehículos, 135 litros de combustible y 40 mil dólares americanos. Es un trabajo importante que ha desarrollado el Estado y Fuerzas Armadas. En cuanto a búsqueda y rescate, se han presentado aquí en Baja California 1.795 eventos de diversa naturaleza, donde 118 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional y de Marina han auxiliado a 1.111 personas. En cuanto a la protección del medio ambiente marino, un trabajo también que se hace aquí en el Estado importante. Se tienen por parte de marina 270 elementos, 12 buques y embarcaciones, 2 aeronaves y 14 vehículos destinados a esta protección y que han obtenido logros importantes. Entre ellos se revirtió el embargo comercial impuesto a México por parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora silvestre. También gracias al proyecto Sembrado de bloques de concreto en la zona de tolerancia cero, que aquí lo vemos en la gráfica, se frenó el declive de la vaquita marina y también se disminuyó en 79% la pesca ilegal en esta zona de tolerancia cero. En cuanto a la aplicación del plan DN-III, el plan de la Guardia Nacional de Asistencia y el plan marina, aquí en Baja California han habido 196 participaciones con 5.734 personas beneficiadas. Los efectivos que han participado de las diferentes fuerzas son 5.221 del ejército, 1.191 de la Guardia y 873 de marina. Todos ellos participando en incendios forestales, en incendios urbanos, lluvias, frentes fríos, explosiones, accidentes vehiculares, derrame de sustancias químicas, derrumbes y en un sismo. Han sido evacuadas 838 personas en estas participaciones. Esto es todo lo que tenemos por la información de seguridad. Muchas gracias.